Bien, estamos de vuelta ya, faltan 24 minutos para el mediodía, estamos ya en nuestro último bloque de más positivo en esta jornada en que vamos a tener una temperatura ya más agradable, ya los días se están poniendo un poquito más de líquidos, vamos a tener 19 grados, hoy es fin de semana. Fin de semana, sí. Pero no era granizo. ¿Qué día exactamente a lo que te refieres? No me acuerdo qué día, pero sí en el techo del antejardín de mi casa quedó hielo, pero no era granizo en sí. ¿No era granizo? No. ¿Era como una nevazón? ¿Era como en tu casa? Sí, en mi casa, en el sector oriente de San Javier. En el sector oriente de San Javier. ¿Este es para mí, director? ¿Ese micrófono para quién es, señor director? Para la Mónica. Para ti, Mónica. Perfecto. Oye, 11 con 37 de la mañana, ya estamos en día lunes, comenzando esta semana, la semana pasada, ayer, terminó la semana pasada, digo el día de ayer, domingo, con esta gran final del mundialito. Gracias, señoras y señores, que hemos estado desde el 11 de agosto, que comenzó la primera fecha en cuatro puntos de la región. Esto fue en Maule, ¿cierto? Maule Talca, en Linares, Villa Alegre y San Javier. Cuatro sedes fueron testigos de la primera y segunda fecha que se jugó este mundialito para el día de ayer, 26 de agosto, llegar a la gran final. Tenemos imágenes, señor director, de lo que fue la gran final mundialito 2018 en el Estadio Municipal de San Javier. Ahí vamos a revisar imágenes, mira. Con banda y todo. Sí, ahí está. Qué bonita. La banda de San Javier que se hizo presente. Fue un espectáculo muy lindo, con mucha gente, yo diría que entre unas 200, 300 personas. Y menos mal que el día acompañó súper bien, además. Muy bonito el día. Harto viento, pero sol. Y el solcito está muy bueno. Ah, entonces claro, está bien rico. El sol está bien agradable la temperatura. Eso, de esta forma, estamos mirando imágenes de cómo comenzó la ceremonia inaugural del futuro. Eso ya, ¿cómo qué hora era más o menos? Aquí deben haber sido las 10, 10 y media de la mañana. Ah, temprano. Sí, tempranísimo. Nuestro equipo humano y técnico está desde las 7 de la mañana ya instalándose, ¿cierto? Las inmediaciones del estadio municipal de San Javier. Y ahí ya están. Esto es uno de los partidos que se estuvo desarrollando. Ahí podemos ver que está jugando Colo-Colo Talca. Esto corresponde a una semifinal. Versus. No, 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 no alcanzo a distinguir. Kiko Yossi puede ser, sí. Tengo la tabla acá, tengo la tabla de posiciones. Cómo quedó el podio de la categoría 7 y 8. Señoras y señores, campeones de la categoría 7 y 8 fueron los supercampeones de retiro. Ellos sacaron el primer lugar y levantaron la copa de triunfadores y de campeones. Ah, mirá, 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 la actitud de goleador, ay, con corazón y todo. Bien, saludando ahí, dedicando el gol. Eso. Dedicando el gol. Actitud. Ese encuentro, mirá, ese equipo es Santa Hilda, si no me equivoco, ¿no? No, es Escuela Municipal. Ya. Es Escuela Municipal. Mirá, ahí viene Santa Hilda. 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 Ahí viene Santa Hilda, con un delegado, por supuesto, de TV Cable, Loncomilla, Multicomable. Y la actitud de los niños, ¿cómo era? ¿Eran aguerridos? ¿Eran ahí con personalidad, con pachorras? Mira, yo sinceramente, Mónica, creo que de aquí van a salir grandes jugadores. Yo no soy experto en fútbol, pero sí entiendo mucho de fútbol. Mis hijos también juegan, ¿cierto? He acompañado a ellos a muchas canchas y me he dado cuenta que hay mucho talento, en especial en este mundialito. Esta es la final. Sí, estas imágenes corresponden a la final. Mira qué golazo. Y estos niños de verdad tienen un gran futuro en el fútbol, no tan solo por la personalidad, la pachorra que puedan tener, sino que por la técnica. Mira esa técnica. A la cuatro cuadras más allá llegó esa casa, o sea, esa pelota. Oye, pero no, de verdad, grandes talentos fueron los que pudimos descubrir. Se premió al más goleador, se premió también a los mejores arqueros, a las figuras de cada cuadro, ¿cierto? Y como te decía, mira ese golazo. Oye, mira hasta los adultos cómo celebran. Claro, mira, nuestras cámaras están enfocando de ahí para allá, ¿cierto? Pero atrás de esto se estaba viviendo, pero una conmoción. Y Gerardo Rodríguez, ¿qué andaba haciendo ahí? ¿Quién? Gerardo Rodríguez. Andábamos todo el personal acá en el canal. Yo lo vi paseándose, ojo. Ahí está, mira, ahí ya se están presentando. Es que Gerardo me odia. Se están presentando. Y bueno, ¿cómo quedaron entonces el pódium de la categoría 7 y 8? Ya. Campeones, los supercampeones de retiro. ¿Cuáles son? ¿De los de ahí? Los blancos. En el segundo lugar, Escuela Municipal de San Javier. En el tercer lugar, Colocolotalca. Y en el cuarto lugar, Kiko Yosik. Esto es la categoría 7 y 8 años. Y en el pódium de la categoría 9 a 10 años, Campeones, Colocolotalca. Segundo lugar, Santa Hilda. Tercer lugar, Supercampeones. Y cuarto lugar, Naranjal. Qué bonito que además al final se den las manos como amigo. Aquí no ha pasado nada. Aquí somos todos, estamos todos remando para el mismo lado. Sí, bueno, estos son protocolos, cierto, de un juego limpio, sana convivencia. Que son los valores que ha entregado Canal 30, Multicom Maule y TV Cable Loncomilla. Tenemos cuñas, tenemos entrevistas a los jugadores de los supercampeones. Quienes salieron campeones en la categoría 7, 8 años. Revisemos lo que nos dijeron los jugadores de este equipo campeón. Supercampeones, categoría 7 y 8. Veamos quién fue lo que nos dijeron. La comuna más lejana acá de la provincia de Linares y compartirse un campeón en este evento. Sí, una linda experiencia, agradable haber compartido los encuentros con otras escuelas y venimos por el objetivo que era salir campeón con una de las categorías y gracias a Dios se dio la oportunidad y pudimos salir campeón y ahora celebrar solamente a los niños que están fascinados, felices, los apoderados, el apoyo incondicional que siempre nos están dando, la organización, agradecer. Es una organización excelente. Hemos participado de muchos torneos, muchos campeonatos, pero realmente la realidad que nosotros nos contamos acá es algo que se sube a las nubes con el tema del límite de organización porque todo perfecto, las medallas, los niños, los bolsos, los premios, es un incentivo pero demasiado bueno para ellos. Siempre buscan la medalla, buscan su trofeo y premiar a todos los niños por igual, más que nada se da con las formativas. Entonces, fascinados, nos vamos, pero muy agradecidos, enormemente agradecidos. Supercampeón y campeón, ¿cómo se siente? Bien, es divertido, me gusta jugar con los supercampeones. ¿Y qué se siente ser el campeón ahora, en la categoría? Se siente bien. ¿Mejor el que los demás? ¿Y eso fue muy difícil o no? No, fácil, lo encontré yo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es el desafío? ¿Ser mejores? Sí, ser mejor y ganar siempre. ¿Tu nombre? Hernán Andaita. ¿Hernán cuánto? Hernán Andaita. Gracias, Hernán. Felicitaciones, chicos. Estamos de vuelta ya. Aún así hubo niños que destacaron por su mayor desempeño en goles, en defensa, portería y en varias posiciones del juego. Un gran espectáculo del fútbol fue lo que hemos vivido y, claro, lo que hemos vivido en este Mundialito 2018. Tenemos las impresiones también de nuestra gerenta general, de la jefa de acá de TV Cable, Loncomilla, Multicomable y Canal 30, Janet Maldonado. Revisemos lo que nos dice la gerenta general, la primera figura, la primera autoridad en este Mundialito 2018. Revisemos lo que nos dijo Janet Maldonado. Con lo que escuchamos, la gente está contenta. ¿Pero cómo estás tú? Yo estoy feliz, 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 muy emocionada, muy contenta con los equipos que participaron, con sus barras. O sea, esta jornada fue el término de las tres fechas, pero emocionada, emocionada totalmente. Estoy muy contenta porque se cumplió el objetivo. Acá el tema no era quién ganaba, sino que era crear amigos, jugar, potenciar el deporte. Sí, exactamente. Así que estoy muy contenta y, sobre todo, muy contenta con el equipo que trabajó con nosotros, además de nuestros sponsors, porque esto no lo hicimos solamente nosotros. Tenemos varios sponsors que están detrás apoyando, así que muy feliz. ¿El desafío planteado ya para nuestra celebración, imagínate? Sí, el desafío ya se viene para el Mundialito 2019 y tenemos otras actividades deportivas también organizadas. Ahora se viene, bueno, lo próximo se viene Maule Corren en octubre, con tres carreras simultáneas en las distintas comunas. Y en noviembre tenemos nuestra Copa de Oro, que es nuestra segunda Copa de Oro, que jugamos también en todas las comunas. Bueno, ahí están las palabras, entonces, de nuestra gerente general, Janet Maldonado, por supuesto, contándonos un poquitito la satisfacción de haber cumplido este macroevento, donde decenas de niños pudieron participar de este deporte formativo, de este Mundialito 2018, una actividad que partió el año pasado, que partió fuertemente, hay que decirlo así. Pero este año agarró más alitas todavía, le crecieron las alitas, así que para el próximo año esperamos que sea aún con más equipos todavía. Lo importante es que los niños hagan lo que les guste, y esto es lo que a la mayoría de los niños les gusta, les gusta el fútbol, les gusta que los apoyen. Y lo bueno es que habían muchos papás también aquí con los niños, así que felicidades para los campeones, felicidades, por supuesto, a la organización, a todas las personas que participaron. Mira esa actitud de gol, por favor. Celebrando, dedicando el gol a su familia. Claro, a su familia, así que felicidades, por supuesto, a todos. A todas las personas que participaron de una u otra forma en esta gran actividad que pretende ahora realizarse en otro formato, que es Corre Maule. Maule Corre. Maule Corre. Sí, era al revés. Es que en tu carrera se corrió para atrás. Maule Corre, eso se viene en octubre. Donde además vamos a estar transmitiendo desde tres puntos, desde tres ciudades al mismo tiempo. Así que imagínese usted lo que va a ser eso. Yo quiero invitarlos desde ya. Vamos a ir contando, por supuesto, detalles a medida que transcurran los días. Le vamos a ir contando más detalles de qué se va a tratar y cómo usted puede participar en esta actividad que va a ser realmente también un hito. Y que, por supuesto, esperemos que se siga repitiendo durante todos los años, cada vez con más público y más adherentes. Así es, Mónica. Lo importante de esto es realizar deporte, ¿ya? El deporte formativo en niños, ¿cierto? De categoría desde los siete años. Ahí está, tú estás viendo, estás salvando a su esposa que está en la barra. Está salvando, claro. Sí, y sus dos hijos que los tiene tatuados en los brazos. Oye, no, no, pero mira, fuera de la broma, es muy importante estar fomentando y apoyando a estos niños con deporte. El deporte que sea, en verdad. Sí. En esta ocasión fue el fútbol. Ya tú lo estabas comentando. Se viene Maule Corre. Esto va a ser en octubre, ¿cierto? Para toda la familia, esto para todas las edades, para grandes y chicos. Y lo importante detrás de todo esto es que Multicom Maule, TV Cable, Loncomilla y Canal 30 están apoyando el deporte en la región. Eso es lo más importante. Sobre todo el deporte formativo, ¿cierto? Como lo estábamos mencionando recién, con niños que se están formando. En vez de fomentar otras cosas, en vez de fomentar estar pegado a los celulares o el Playstation y cosas que en verdad no van a traer mucha productividad. Esto sí es muy importante para la vida de cada una de estas personas, el deporte. Y así también lo dejó manifestado la primera autoridad comunal, el alcalde, que también estuvo en esta actividad. El año pasado también estuvo. Y en esta oportunidad tampoco quiso perderse esta actividad que es tan bonita y que, como tú bien decías, fomenta el buen crecer en estos niños. Escuchemos qué dice el alcalde Jorge Silva. El alcalde de segunda versión del Mundialito de TV Cable en Comilla, que trae a gran parte de la región hasta San Javier. Yo estoy contento que Telecom, que hable en Canal 60, que esté naciendo esta segunda versión de este campeonato. Los de los niños participan, aquí están las familias, aquí están los abuelitos. Creo yo que el canal, o la producción del canal, lo que hoy día lo que tiene que hacer es entregar estas instancias deportivas, a las cuales el municipio también está, por supuesto, apoyando y colaborando. Creo yo que esto hace muy bien a la comuna, aquí vienen también instituciones de otros lugares, lo que dignifica a la comuna en torno a lo que son también las empresas, los privados, que contribuyen al desarrollo del deporte y la distracción. Y así que la recogida la atención con un buen marco de la región. Aquí con mucho entusiasmo y por supuesto agradecer y felicitar a las empresas de Telegría Local que llevan estos eventos y estos torneos que son más competitivos, familiares y eso es lo que nosotros queremos. Ahí estaban entonces las palabras de la primera autoridad comunal, don Jorge Ignacio Silva, quien por supuesto hablaba de la importancia que tiene esta actividad tan masiva que involucra no tan solo a los niños, sino que también a todas las familias de estos pequeños que sin duda tienen un gran futuro por delante, sobre todo con el apoyo de sus familias, de sus padres. Sí, por supuesto, los padres son fundamentales para llevar a estos niños a la cancha, para comprarles zapatos de fútbol, para pagar la cuota en sus escuelas deportivas, para comprarles sus implementos deportivos, las canilleras, las calcetas, el equipo, el atuendo completo. Para apoyarlos cuando ellos llegan desanimados porque no metieron un gol, porque perdieron. En fin, son tantas las cosas que ellos son tan importantes, así que por supuesto un abrazo a los campeones porque en realidad aquí todos se sacaron la mugre y todos los equipos, todos de una u otra forma ganaron. Claro que sí. Cualquier labor educativa comienza por casa, eso lo estuvimos conversando también con nuestras invitadas que tuvimos delante, ¿cierto? Todo esto hay que apoyarlo en casa, más allá de que existan estas empresas que gentilmente apoyan el deporte como lo es Multicom, Maule, TV Cable, Loncomille, Canal 30, ¿cierto? Más allá de que existan los profes, los directores técnicos, en la casa debemos apoyar a nuestros niños siempre de alguna u otra forma, entretenerlos con deporte, una sana diversión, competencia sana, ¿cierto? Y un juego en equipo fueron los valores que se han inculcado en este Mundialito 2018 por segundo año consecutivo realizando este gran evento acá en nuestra región. Exacto. Oye, estamos en 7 minutos para el mediodía ya y tenemos más personas que han respondido y comentado nuestra pregunta. ¿Cuál cree usted, frente a esta discusión del sueldo mínimo que 289 o 300 mil en marzo del próximo año, ¿qué cree usted o cuál es su postura de cuál debiese ser la cifra ideal como sueldo mínimo? Vamos a ver qué nos dice más Facebook, Canal 30 oficial, para que usted ahí nos pueda entregar su postura y sus opiniones. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice nuestra plataforma social. Ahí dice, la pregunta del día. Chile es uno de los países más desiguales del mundo en distribución de ingresos. Para usted, ¿cuál debería ser el sueldo mínimo en Chile? 1.110 personas. 1.110 personas. ¿Qué duele en los números? Están interactuando con nosotros. Contreras Rosales, buenos días. Hola, Mónica, buenos días. Se le extrañaba. Gracias, Contreras Rosales. 2.110 personas. Al final no dijo cuánto era el sueldo mínimo. Ella dijo que en el fondo se pagará lo que corresponde por el trabajo, porque hay personas que pagan menos, incluso menos del sueldo mínimo actual. Daniel Alejandro Chávez dice, no resiste análisis, es y será un país desigual, dice la respuesta de Daniel Chávez. Sí, gracias por opinar también. Jorge Vázquez dice, si no quieren subir el sueldo mínimo, propongo que bajen las horas de trabajo, es decir, trabajar menos horas. ¿Ok? Ok. Mira, Jorge Vázquez. Te ganaste un like, Jorge Vázquez. Nayitas Orellana dice, yo pienso que no sacan nada con subir el sueldo si sube todo lo demás. El dinero no se aprovecha para nada. Suben el sueldo y suben los pasajes, el pan y sube todo. Sí, es verdad. Cecilita ya la habíamos leído. Cecilita dice, un millón. Sí, Cecilita. Dice que debería ser el sueldo mínimo. Casandra Franco dice, un millón doscientos mil al tiro. Un millón doscientos mil. Sí, a Nora también le leímos. Y un Berlín. Y un Berlín. A Nora también le leímos. Había alguien más. Casandra Franco. Bueno, tenemos hartas. Cecilita. ¿Cierto? Es que había aparecido recién una nueva. Sí, revisimos. Mira, aquí estamos mirando el Facebook. Este es nuestro Facebook. Usted puede seguir comentando la pregunta del día en nuestro Facebook. Búscanos en Facebook como Canal 30 Oficial. Oye, lo más chistoso es que sabes que a veces cuando uno llega al otro día, no sé si te ha pasado, pero comienzas el otro día y van a poner la pregunta en el Facebook y hay una chorrera de gente que ha escrito por el día anterior. Durante el día la gente sigue escribiendo sus opiniones. Y eso pasa porque además como a las cinco de la tarde se repite el programa o la gente ve el Facebook y no castan que en el minuto nomás. Entonces hagamos algo. Ustedes que están queriendo interactuar y escribir sus respuestas, no lo hagan. Mañana lo vamos a leer. ¿Cierto? Claro. Lo hacemos mañana. ¿Cierto? No, pero mañana también podríamos tocar el tema. Es que lo hemos hecho así, claro. Ah, perfecto. Perfectamente porque cuando son muchas las opiniones, entonces le echamos una pasadita, una leída cortita a lo que fue la pregunta del día anterior. Perfecto. Tres minutos faltan para el mediodía, tres minutos quedan de programa. Yo les aprovecho de comentar que tenemos un gran premio para este día viernes aquí en el programa. Si usted va a estar interactuando en las redes sociales, tanto como lo que estábamos recién revisando, hay gente que está comentando. Bueno, mañana vamos a formular una pregunta, ¿cierto? Que un concurso más bien en nuestras redes sociales. ¿Como la mesa pide? ¿Como la mesa pide? ¿Sí? ¿O no? No. ¿Ya? No. Bueno, no sigo hablando. No. Es que el otro día vi la foto de la selfie. ¿La selfie? Sí. Ah, sí, pues la selfie mirando el programa. Sí. Sí. Mañana tenemos un gran concurso que usted puede concursar, ¿cierto? Usted puede unirse a este concurso que tendremos para desarrollar toda la semana. Y el día viernes tenemos un gran premio. Está bueno el premio. Sí, tenemos un auspiciador que se ha puesto con un buen premio. Gane, sea adulto, niño, hombre, mujer, joven, lo que sea, hay un gran premio para ustedes. Está muy bueno. Y que lo van a poder ir a buscar personalizadamente a la tienda. Y elegirlo. Elegirlo. Sí. Oye, así como ya estamos casi, casi en un minuto para el mediodía, nosotros de esta forma comenzamos a despedirnos. Nos encontramos mañana nuevamente a las 10 de la mañana con invitados, con lectura de los titulares, con noticias, con la pregunta del día. Y, por supuesto, con el lanzamiento de este concurso que lo vamos a resolver el viernes con él o la ganadora. Mañana lo vamos a lanzar el concurso. Mañana lanzamos. Es sorpresa. Hoy día no puedo decir nada. Pero mañana, apenas empieza el programa, vamos a estar promocionando este concurso en donde usted puede ganar. Es muy fácil. La semana pasada, como tú bien dices, le pedimos, claro, a las personas concursantes que se sacaran una selfie mirando de fondo nuestra pantalla de Canal 30. Así de fácil. Y el que tenía más me gusta era quien ganaba. Ah, ok. Ganó una persona que tenía más de 104, 120 me gusta. Claro. Qué harto. Así, entonces la gente está participando con nosotros y eso es lo importante. Un gran saludo a todos nuestros auditores televidentes que han estado sintonizándonos. Es cierto, a través de las pantallas de Canal 30. Recuerda tú que estás en tu casa, tienes un antiguo televisor. Bueno, el nuevo Deco Android de TV Cable, lo en comilla, puede convertir tu antiguo televisor en un televisor inteligente que navegue por internet, que puedas escuchar música en Spotify, que puedas ver películas en Netflix. Tu antiguo televisor no va a quedar obsoleto con el nuevo Deco Android de TV Cable, lo en comilla. Contrátalo, ven a nuestras tiendas, ven a nuestros locales. Acá mismo estamos frente a la Plaza de Armas de San Javier. Puedes venir a consultar. Desde ya, desde ya te digo que el Deco Android tiene un valor de 36 mil pesos. Se paga una sola vez y es un Deco que funciona con Wi-Fi. La nueva tecnología de TV Cable, lo en comilla, está a tu alcance. Prueba el nuevo Deco Android con más de 125 canales HD de deporte, de película y también la programación de Canal 30 Televisión. Así es. 12 del día ya, 12 de la tarde ya. Mediodía en Chile. Nos despedimos y vamos a escuchar inmediatamente la sirena que dice que hay que ir a almorzar. Ahí está. Nos vemos mañana. Que tengan un lindo día. Nos vemos a las 10 de la mañana. Chao y ahora nos vemos. Adiós.